Lidia Mariela, Mariela es la mamá de Iara Nardelli. Mariela, buen día, ¿cómo le va? Hola, buenos días. Bueno, una situación, la suya, a partir del fallecimiento de su hija, verdaderamente de esas que es imposible que a uno no le golpeen. Y quería preguntarle, ¿qué elementos hay hoy cuando su abogado o quien le representa está planteando que toda la cuestión que rodeó el fallecimiento de Iara tiene que encartarse como tema de femicidio? Sí, la verdad que desde un principio hubo mucho maloceo en la causa y no se siguieron las líneas de investigación con todas las pruebas que fueron aportadas por parte de la familia. Porque yo desde un principio salí a recorrer todos los lugares y aporté muchísimas pruebas y la fiscal Romina Díaz no me las investigaba, me dejó pasar muchísimo el tiempo. Mucho tiempo. ¿Y hoy cuál es la situación? Porque el tiempo es enemigo de cualquier buena investigación. Y hoy se cumple, justamente hoy es viernes 30, se cumple 14 meses y la realidad es que él tuvo que descartar el suicidio porque al principio se habló, fue una locura hablar de un suicidio, que se la comieron los perros. Después se empezó a hablar de un suicidio porque no podía descartar que había mi tercero. Pero la realidad hoy es otra, 14 meses de la desaparición de mi hija, yo tengo muchas pruebas y te puedo decir que en la retrata se está hablando de que hay trata de niños con fin de explotación sexual. Y yo te iba a decir una cosa, mi hija está viva porque tengo pruebas suficientes y mi hija fue captada por esas redes de trata. Ajá. ¿Y eso de, digamos, porque ella estaba en una institución? Sí, ella estaba en una institución porque había entrado en el materno infantil con un intento de suicidio, a raíz de una ingesta de pastillas, y ahí es donde interviene juzgado de familia y me quitan todos los derechos a mí como madre porque decían que yo no la podía cuidar. Cosa que después, con el tiempo, me pareció rarísimo y siempre me pusieron pruebas para yo sacar a mi hija de ese lugar. Cuando vos decís que tenés pruebas, ¿no? De lo que puedas dar a conocer, porque bueno, puede haber cosas que prefieres no dar a conocer. ¿Cuáles serían esas pruebas? Y una de las pruebas es que mi hija, días antes de desaparecer, ya me había dado pistas. Ella no podía hablar y ella estaba amenazada. Y me dejó pistas en los mensajes, en el audio, en esos supuestos escritos suicidas, donde decían que eran cartas de despedida. Ella me dejó pistas. Y yo a raíz de, después de unos meses, porque voy a imaginar que al principio me hicieron creer que mi hija estaba muerta. Fue terrible salir de ese shock. Y empezar a seguir todas esas pistas, y pistas que me fueron brindando las personas, porque se me acercaron personas. De hecho, hace poco se me acercó una mamá, diciendo que vivió la misma situación que me pasó a mí, y que su hija hace tres años y medio que no la ve, porque al día sin santiles, se la quitó y se la entregó. Se la hacían prostituir, se la entregó a una red de trata. ¿Y eso está denunciado? Esa mamá está muy amenazada, tiene miedo. Yo todo esto lo estoy... Quiero... Yo, por ejemplo, estoy pidiendo que intervenga la federal. Yo ya lo hablé con mi abogado. Él dice que son solo dichos. Yo voy a presentar cada una de las pruebas para que intervenga la federal. Iría a convencer a esta mamá para que salga conmigo. Igual estoy con otra mamá, que en el verano le secuestraron a su propia hija en la red de trata, y gracias a un trabajo de inteligencia, ella misma la rescató. Y eso acá nos habló el Mar del Plata. Ella me está ayudando también, porque sabe dónde puede llegar a estar mi hija. Bien. ¿Vos te encadenaste a la reja de tribunales? ¿Estás encadenada? ¿Dónde estás ahora? Mirá, lo iba a hacer ayer, pero por cuestiones de salud no pude acercarme a tribunales, porque eso no solamente me afecta emocionalmente, sino físicamente. Pero lo tengo pensado hacer. Si no lo hice ayer, lo voy a hacer hoy, lo voy a hacer mañana, pero lo voy a hacer, y por tiempo indeterminado, junto a una huelga de hambre. Bueno, no lo hagas fin de semana, porque no hay nadie el fin de semana ahí. Sí, no, el fin de semana no, pero la semana que viene seguramente estaré ahí. Bueno, te deseo lo mejor. Dios quiera que aparezca luz en este tema tuyo, con todo lo que tiene que ver. Sí, que salga toda la luz. Bueno, gracias por tu tiempo, muy amable. Gracias a vos. Bueno, Mariela es la mamá de Iara Nardinelli, para quien pueda en el conjunto de inmensa cantidad de cosas que ocurren cada día, cada semana, cada mes, cada año.